Al menos siete personas resultaron heridas en un bombardeo lanzado anoche por la coalición árabe comandada por Arabia Saudí contra la sede del Ministerio de Defensa yemení en Sanaa, capital de los rebeldes hutíes. Un misil destruyó además una vivienda y causó importantes daños en otros edificios situados detrás de la sede ministerial. Los aviones de la coalición lanzaron, según los vecinos, un primer misil que impactó dentro de las instalaciones ministeriales y un segundo bus que cayó fuera y que dejó un gran agujero en el suelo. El ataque contra la sede ministerial se produce después de que el pasado día cuatro los hutíes dispararan un misil balístico contra la capital de Arabia Saudí, Riyadh, y que las autoridades saudíes responsabilizaran a Irán del ataque y amenazarán con declararlo una acción de guerra. Arabia Saudí, al frente de una coalición de países árabes, combate a los rebeldes hutíes desde marzo de 2015 en favor del presidente Abdor Rabú Mansur Hadi, que vive exiliado en Riyadh.